El día de hoy vamos a ver un tema muy alegre. A todo el mundo le ha pasado y le han dado ganas de gritarlo con todas sus fuerzas. ¿Quién no ha metido un gol? No importa si fue gol de último minuto o fue el empate o el marcador iba 10-0 y tú metiste el 11. Un gol es un gol. ¿Pero qué sería de este sin su festejo? Meter un gol es el éxtasis del fútbol, pero el festejo de este lo hace lucir aún más. Están los festejos con dedicatoria, los que mandas al cielo, los que dedicas por medio del beso al tatuaje que te hiciste por esa persona y los más comunes como el beso al anillo de compromiso. ¿Cómo olvidar este festejo? De lo mejor es... Y no falta el que se siente rockstar y toca sus instrumentos. Saludos Palencia. El que se desquita con el pobre banderín de esquina. ¿El que culpa tiene de que hayas metido un gol? Sea como sea tu gol, lo importante es que lo festejes con el corazón y que le demuestres al mundo lo importante que es para ti meter ese gol. La simulación de otro deporte dentro de un festejo de fútbol lo hace ver original, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para los que se les hace aburridísimo pescar, ¡chéquense esto! ¡Suscríbete al canal! Admito que este festejo de Ángel Reina es uno de mis favoritos, ¿eh? Este festejo es por si metiste un golazo y por todas esas personas que te dicen que qué cagón, ¿eh? Que hasta acá cayó y quién sabe qué. ¿A poco no te has aventado hacia el agua? Neymar se inspiró en un niño haitiano para hacer su festejo. Qué bien bailas, escuincle, ¿eh? Bueno, ya vieron que hay de festejos a festejos, ¿no? Así que si metes un golazo y no sabes cómo festejar, aquí te dejé algunos tips para que los apliques. Y aquí les dejo mi festejo. Y aquí les dejo mi festejo.